Los lame como a los vidrios rotos, dejándolos suaves. Las olas desintegran en mapas de Enterococo un mensaje olvidado en esos cuerpos. El mar, el mar devuelve los esqueletos reconstruidos con dolor y cristales de arena. Desde la orilla, los padres, las madres, llaman a sus hijas, llaman a sus hijos, mas solo les responden las algas. Gracias.